Yo creo que la ingeniería es la forma en la que nosotros como personas vamos a crear algo diferente. A mí me gusta la ingeniería porque ya tengo una pre-base, porque vengo de la secundaria de colegio técnico, entonces a mí me gusta todo lo que sean las construcciones, esas cosas, porque ya vengo de una escuela así. Para mí cuando terminé el secundario, que fue un colegio técnico, estudiar ingeniería fue un desafío personal y un sueño que la convertirá en una meta. Creo que tenemos una batalla por luchar todavía de igualdad entre ambos géneros, porque ha sido una carrera muy estigmatizada para hombres. En cuanto a mis compañeros y colegas, no aprecio diferencias, tenemos las mismas capacidades. No necesitas ninguna cualidad para estudiar la carrera. Talento tampoco, compromiso sí, eso sí necesitas tener, porque es una carrera que demanda mucho tiempo, esfuerzo. Creo que los mitos sobre la ingeniería en las mujeres es principalmente que no somos aptas para desarrollarnos en el campo de la ingeniería, que no somos aceptadas en el campo laboral. Los profesores nunca, nunca sentí una diferencia de ellos, me tratan como, no como mujer ni como hombre, sino como persona. Siempre te reciben bien, que vengan las chicas a preguntar, ya se está rompiendo lo que venía de, es una carrera para hombres, es un mito. Acá me han tratado bien, me han tratado como una alumna más. La Facultad de Ingeniería de la UNE nos recibe con los brazos totalmente abiertos. No hay ninguna diferencia en ninguno de los aspectos, ni por parte de los docentes, los no docentes, los compañeros. Creo que esto es parte de la generación en la que vivimos, donde el género no es más una característica que te defina y mucho menos que te limite como persona. Yo les diría que se animen, que no tengan, no se sientan menos. Que se animen, que vengan, que pregunten, que asesoren, que se atrevan, que lo hagan. Que es una carrera difícil como todas, que sí se van a encontrar con materias que las van a hacer sufrir, con materias que las van a enamorar. Pero sobre todo que si no lo intentan no van a saber si son buenas para ello o si puedes llegar a hacer algo muy grande. Una como mujer se pone metas y desafíos muy altos para intentar demostrar que una está a la altura de los hombres o que incluso es mejor. Pero estas autoimposiciones solo hacen que carguemos con una mochila y que todo sea más difícil. Entonces a liberarse de eso y hacerlo tranquila que se puede y somos una masa.